Hola, me llamo Mar Rodríguez Casas y actualmente estoy cursando primero bachillerato en el Instituto Castilla Empurias. Hoy estamos aquí en Empuria Araba para presentar una exposición oral en referencia al turismo. Y estamos en qué mejor sitio para el turismo y en referencia al deporte también que el Windor. Me preguntaréis, ¿qué es el Windor? El Windor es un túnel del viento. Y un túnel del viento es una instalación donde gracias a la tecnología más avanzada y a cuatro turbinas de alta potencia se genera un flujo de aire continuo, vertical y regulable. Esto permite a cualquier persona recrear una sensación de caída libre en un espacio supervisado en todo momento por instructores altamente cualificados. Los túneles del viento nacieron con la aviación y la necesidad de diseñar y probar nuevas formas y elementos antes de ser montadas en aviones reales. El primer túnel del viento fue fabricado y operado en 1871 por Francis Heumann en el Reino Unido. Los túneles verticales de simulación de caída libre iniciaron su andadura en Estados Unidos en los años 80. Y han ido extendiéndose por el mundo conforme el deporte del paracaidismo ha ido extendiéndose y requería de más instalaciones para entrenamiento. En la actualidad hay numerosos túneles de viento en todos los países de Europa, siendo Wendor el único túnel de viento recreacional en el Estados Unidos. El túnel tiene la forma igual que el típico reloj de arena, siendo la parte inferior más amplia, que la llamamos cono de entrada, igual que la parte de arriba, que es cono de salida. Y la parte del centro se llama garganta. Y el viento fluye de abajo hacia arriba. Yo tuve la suerte que para mi 16 aniversario, mis padres me regalaron un vuelo aquí en el Wendor y para mí fueron más o menos unos dos minutos, pero para mí fue suficiente. Siendo una experiencia increíble, como si estuvieras volando. Y os lo recomiendo.